... Comienza la vacunación en Pozo Blanco... ...Amelia Nieves Rubio, la primera persona vacunada... ...Jesús Aguirre informa de la evolución de la campaña de vacunas... ...Recordamos el listado de balcones navideños. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Hoy es miércoles 30 de diciembre. Andalucía continúa ahí con la campaña de vacunación contra la COVID-19... ...tras haber recibido un segundo envío de 69.225 dosis. Recordarán, como lo informábamos ayer, se tenía previsto este envío... ...tendría que haber llegado el lunes, pero por problemas de logística... ...en la entrega de las vacunas de la empresa Pfizer... ...en el envío de las vacunas que tenían que llegar desde Bélgica... ...a sus distribuidoras, ha hecho que tengamos, que hayamos tenido este retraso. Como decimos, hoy ha continuado la vacunación en Andalucía... ...con la administración de los primeros grupos de riesgo integrados... ...por personas mayores de residencia, personal sociosanitario y sanitario... ...de primera línea COVID, como recoge la estrategia de vacunación de Andalucía. Esta mañana llegaban a Pozo Blanco. Estas imágenes corresponden a la residencia Muñoz Cabrera... ...donde en torno a las diez y media se iniciaban los preparativos. Algo más tarde llegaban las vacunas. Un momento sin duda histórico. Amélia Nieves Rubio, de 86 años, ha sido la primera persona vacunada. En total, en dicha residencia han sido vacunados un centenar de mayores... ...y 50 trabajadores y trabajadoras también se han procedido a vacunar... ...en la residencia de nuestro padre Jesús Nazareno. En la puerta de la residencia hablábamos con la directora gerente... ...de la área sanitaria, Ana Leal, y con el alcalde Santiago Cabello. Bueno, el primer día de vacunación va bien. Estamos empezando, estamos iniciándonos en el proceso... ...de una vacunación complicada ya de por sí, por la logística que tiene. De ahí que el retraso que hemos tenido, que en un principio teníamos pensado... ...empezar el lunes, pero ha sido imposible, pero no importa. Lo hemos cogido con muchísima alegría, los sanitarios. Y hemos empezado hoy en cuanto hemos tenido la vacuna ya preparada... ...en sus neveras y todo, hemos venido ya a las residencias... ...para empezar a vacunar, que creo que es lo más importante. En las dos residencias de mayores de Pozo Blanco... ...primer punto va a ser este de vacunación... ...que todo el área sanitaria incluye. El área sanitaria se va a vacunar entera. Todas las residencias se van a ir vacunando una detrás de otra. Hemos empezado por esta, por proximidad con el hospital... ...ya que son las primeras que vamos a poner y podemos valorar... ...si tenemos algún inconveniente o necesitamos alguna cosa más. Por eso se han decidido empezar por las más cercanas al hospital. Pero que van ahí una detrás de otra. Se van a vacunar todas las residencias del área sanitaria norte. ¿Trabajadores y residentes? Trabajadores y residentes de la residencia, efectivamente. ¿El personal sanitario tendría también vacunas en esta primera fase? El personal sanitario empieza a vacunarse también hoy. Se van ahí, vamos hoy a la vez vacunando a residencias... ...personas sociosanitarios de la residencia y profesionales. Los profesionales lo hemos catalogado según el riesgo que tienen de exposición al COVID... ...y empiezan también con la vacunación hoy. ¿Qué mensaje le podemos transmitir a la gente sobre lo importante de vacunarse? Y a los familiares de los mayores, sobre todo en esta primera fase. Yo creo que hay varios mensajes que transmití muy importantes. Primero, estamos en el principio del final del túnel de este año tan malísimo que llevamos... ...desde marzo con la pandemia, pero no nos podemos confiar. Hay que tener muy clarito que para podernos vacunar no podemos estar en un brote activo... ...no podemos estar con el virus activo, tendríamos que esperar a haber pasado la enfermedad... ...para poder vacunarse. Entonces, es fundamental que ahora las precauciones, la medida de distanciamiento, la mascarilla... ...la hagamos todo muy bien para que podamos seguir vacunando rápidamente a toda la población. Entonces, aunque la vacuna ha venido, no nos relajemos. Que nos quedan todavía unos meses de seguir con las medidas de protección... ...para que la vacuna pueda llegar a todo el mundo. ¿Se ha notado un repunte de contagios después de ese largo puente de Navidad? Nosotros llevamos avisando de que iba a haber una tercera oleada desde finales de noviembre. Lo íbamos anunciando. Ya con el puente de Inmaculada ya hubo un repunte, ¿vale? Y seguimos insistiendo en que las medidas de protección eran fundamentales... ...porque en realidad ahora con las Navidades, tal como han caído en las fechas... ...lo que hemos tenido son dos puentes muy largos. No, el de Nochebuena y ahora el de Fin de Año. Eso lleva a una alegría de las fiestas, a celebrar las fiestas... ...a relajarse en las medidas de protección, a juntarse, no tener distancia de seguridad... ...y eso lo que hace es que favorece el brote. Y es lo que tenemos, brote. Estamos ya en el inicio de la tercera oleada. Con el problema, como señaló el día del cribado, que cuando empezó la segunda... ...los hospitales estaban libres de COVID, pero ahora mismo se nos ha juntado la segunda con la tercera. Exactamente. Y es más, hemos pasado de prácticamente de tener a un paciente con COVID en el hospital ingresado... ...ahora ya tenemos cuatro y seguramente tendremos más. Ajá. Otro de los problemas que creemos que hay que incidir, están llegando algunas noticias, sobre todo de la zona del Guadiato... ...nos dicen, de llamadas a personas mayores que normalmente viven solas, diciéndole... ...bueno, por tanto dinero vamos mañana a vacunarte contra el coronavirus. Indicar a la población que algo totalmente falso, que no se cobra por vacunar y que de momento... Es un fraude, es un fraude y cuando tenga una llamada esa lo que tiene que alentar a la Guardia Civil o a la policía local... ...porque es un fraude. La vacuna no se cobra a nadie y las personas que están en su domicilio se les llamará desde su centro de salud... ...por su enfermero, ¿vale?, para que o vayan a vacunarse al punto de vacunación o se vacunen en su propio domicilio, ¿vale? Pero para nada se cobra la vacuna y para nada se está avisando de esa manera, ¿vale?, a los domicilios. Aquí lo preocupante, más allá del fraude económico, es si realmente existe una vacunación con lo que sea... ...que lógicamente no será la vacuna contra el COVID y que pueda haber mayores que crean que realmente están protegidos... ...contra la vacuna cuando les han vacunado de cualquier cosa o le han dado agua destilada simplemente. Pero eso estaríamos hablando ya de un problema legal grave, ¿eh?, muy grave. En primer lugar, la vacuna es muy complicada. La vacuna necesita unos medios de conservación y unas medidas para poner la vacuna muy específicas... ...con lo cual no es una vacuna cualquiera que se pueda llevar así alegremente ni poner de esa manera. ¿Esta primera fase hasta enero llegaría para vacunar a todas las residencias de la zona? Mira, nosotros tenemos el cronograma que vamos haciendo y que vamos confirmando según nos aseguran la llegada de vacunas. Queremos terminar para alrededor del 15 o el 16 de enero tener todas las residencias vacunadas, ¿vale?, y empezar la segunda dosis, la segunda vuelta. Exacto, sí. Del tema del COVID, Villanueva de Córdoba, según los datos que tenemos, parece ser que la localidad en peor estado, por el número de casos en este momento. Villanueva de Córdoba es que hemos tenido un brote en una residencia, en Virgen de Luna, y han sido los que han subido porque Villanueva de Córdoba estaba bajando la incidencia acumulada y estaba muy bien, los últimos días estaba muy bien. Pero al haber un brote que ha habido con, creo, 21 o 22 residentes positivos y otros tantos trabajadores, ha vuelto a subir la incidencia. ¿Y Pozo Blanco, en cuanto al número de casos, cómo está? Pozo Blanco también está subiendo, no ha sido un repunte tan rápido como en Villanueva de Córdoba, pero bueno, que también hay un poquito. Es más que un día importante, un día histórico para Pozo Blanco, un día en el que está lleno de sentimientos y emociones, compartido. Bueno, pues nos da mucha alegría después de tantos meses de pandemia, de muchas dificultades, especialmente de nuestra residencia, de hermano Muñoz Cabrera, de Jesús Nazareno, de nuestro centro de día, que hemos tenido la fortuna de poder compartir esa llegada de la primera vacuna a Pozo Blanco, a la residencia hermano Muñoz Cabrera, ver cómo se emocionaban todos sus trabajadores, todo su personal, cómo llegaban las vacunas con los médicos, con los enfermeros. En definitiva, un día que nunca olvidaremos en nuestra historia y que nunca olvidará Pozo Blanco. Importante, hablábamos antes con la gerente, se ha notado un repunte de los casos después del día de Nochebuena, Navidad, esperar que no pase lo mismo en Nochevieja, Año Nuevo, concienciar a la población de que ahora más que nunca, a pesar de que la vacuna está aquí, hay que seguir siendo muy responsables. Pues sí, yo creo que el mensaje que tenemos que lanzar de estos próximos días, hasta que finalice el año, incluso cuando empiece, el mejor regalo que nos puede traer el inicio de año y los Reyes Magos, es seguir pidiendo responsabilidad y sobre todo que nos sigan trayendo salud. Está en nuestras manos, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir cuidando a los demás, tenemos que poner todo lo que está a nuestro alcance para seguir siendo responsables y para que los que están a nuestro alrededor también lo sean, no solo a nivel sanitario, sino también a nivel económico, hay muchas personas y familias que lo están pasando muy mal y tenemos que aunar esfuerzos para que todo esto muy pronto pueda volver a la normalidad. Supongo que te habrán comentado que están muy ilusionados también los residentes para recibir esa vacuna y para acabar con esta pesadilla. Pues sí, es lo que se transmitía aquí, mucha ilusión, mucha esperanza con esta llegada de la vacuna, con los primeros que serán los usuarios, los mayores de la residencia Hermano Muñoz Cabrera en ponérselo, también la residencia de Jesús Nazareno de Pozo Blanco, no solo los mayores, sino también sus auxiliares, sus trabajadores, el personal que está diario con ellos, que han visto lo mal que lo han pasado y que hoy están especialmente ilusionados y están emocionados al ver llegar la vacuna, que es una señal de esperanza y de ilusión para el próximo año. ¿Ha habido muchas multas en estos días a personas que no han cumplido con la norma por parte de la Policía Local? Pues sí, el Ayuntamiento de Pozo Blanco está poniendo todas las medidas que están a su alcance, una de ellas es a través de los cuerpos de seguridad, la Policía Local, la Guardia Civil, a lo cual también agradecemos que estén esta mañana aquí en la entrada de las dos residencias y indudablemente se han puesto denuncias a través de la Policía Local, del Ayuntamiento de Pozo Blanco para todos aquellos que están incumpliendo la normativa y que intentamos velar para que intenten que sean los riesgos los mínimos posibles y que entre todos podamos seguir siendo responsables. Desde la Junta de Andalucía se ha marcado un poco como fecha en junio para intentar una normalización de lo que sería la vida en Andalucía. El presidente ya ha señalado que prácticamente hay que dar por perdida las fiestas, las romerías de primavera. Insistimos, se ve la luz al final del túnel, pero hay que ser todavía muy cuidadoso. Va a ser un inicio de año duro. Sí, la verdad que va a ser un año también muy largo. Nosotros pensamos que tenemos que ir día a día. Indudablemente hoy es un día histórico, un día muy especial en el que creo que comienza el principio del fin de esta terrible pandemia que tanto nos ha asolado a nosotros a nivel sanitario fundamentalmente con tantos fallecidos que ha habido en el mundo. Tantas personas que se han contagiado, que siguen estando positivos, que algunos de ellos están con secuelas. Desde aquí todo mi ánimo, toda mi fuerza para que tenga una pronta recuperación a ellos que están contagiados y a todas esas personas que a día de hoy también están confinados, que vuelvan lo antes posible a su vida cotidiana y que poco a poco podamos ir con esta vacuna recuperando esa vida normal y sobre todo recuperando la esperanza en un año mucho mejor que el que hemos pasado. Se ha retrasado la vacuna, creo que ayer llegaba y se ha retrasado un día. Pues sí, nos trasladan que había problemas de logística, hemos estado viendo en diferentes medios de comunicación, que en esta en concreto de la empresa Pfizer había un día o dos de retraso por la logística, por el reparto en diferentes países de la Comunidad Económica Europea. Y bueno, España llegó ayer a última hora, hoy se ha repartido en los diferentes lugares que tenían habilitados. En este caso en Pozo Blanco ha llegado, como ustedes han podido ver, a primera hora de la mañana, donde estaba todo preparado en las dos residencias. Y bueno, gran ilusión, repito, mucha esperanza y espero que sea, como todos dicen hoy, el principio del fin. ¿Cuántas dosis? Pues han llegado dosis para las dos residencias. Hoy en concreto habrá para los usuarios que han firmado su consentimiento y para los trabajadores de las dos residencias. Los próximos días también se harán para Alcán, para el centro de menús válidos de Pozo Blanco. También para Prode, para el resto de residencias también del Valle de los Pedroches, también para algunos profesionales, según nos va marcando los criterios, los protocolos que en este caso marca la Junta de Andalucía. En definitiva, han llegado un número de dosis que aunque están limitadas y no son las que todos quisiéramos, es cierto que van a ir haciéndolo poquito a poco, de manera gradual y esperemos, como bien decían antes los compañeros, que lo antes posible pueda estar la gran parte de la población vacunada. Bueno, esperamos que esta vacuna venga a darle un poquitín de tranquilidad a un colectivo, a las personas mayores, todo a una generación, que ya durante la crisis económica que empezó en 2008, nos dieron un tremendo ejemplo, fueron los sostenedores de muchas familias y que de nuevo en esta crisis han dado un ejemplo de disciplina realmente encomiable, ¿no? Pues sí, son uno de los grandes héroes de esta pandemia. Nosotros que es nuestro pueblo, aquí en Pozo Blanco lo hemos visto muy de cerca, vemos como los mayores lo han pasado realmente mal, también sus auxiliares, los trabajadores, sus familiares, que no han podido continuar con su vida cotidiana, con su vida normal, donde muchas personas han pasado semanas y semanas sin poder ver a sus familiares, sin poder ver a sus padres. En definitiva, han sido momentos muy duros, muy complicados. Al día de hoy, pues también no pueden disfrutar de ese calor familiar en estas fiestas tan especiales, de ese abrazo, de ese cariño. Por eso también es importante que las primeras vacunas que lleguen a nuestra localidad hayan sido en reconocimiento a nuestros mayores, a las residencias que, repito, lo han pasado tan mal y hoy me alegra y me siento muy orgulloso de que hayan sido las primeras para ello. Y el consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, ha informado de que Andalucía continúa con la campaña de vacunación, como le decíamos, tras recibir este segundo envío de dosis que se repartirán en las ocho provincias para continuar con la Administración en esos grupos de riesgo a los que hacíamos referencia. Los centros de vacunación estaban preparados para reiniciar la campaña en cuanto llegarán las dosis, como pueden imaginarse, con una tremenda expectación por parte de todas las personas que van a ser vacunadas. Hoy han llegado 69.225 dosis que ya se han repartido, se están repartiendo, sobre todo han llegado primero al centro de Sevilla, a Granada, llegan, estarán llegando ahora o han llegado ya, o han llegado ya. Luego el reparto en Sevilla se está haciendo antes. En total son 21 residencias y 14 hospitales y 9 distritos de atención primaria, lo que a partir de este está vacunando ahora mismo y esta tarde se seguirá vacunando a lo largo del día. Comunicar también que para esta consejería llevamos ya un año entero en que no hay festivos, ni el mismo día 31 ya se han citado residencias y profesionales para vacunarse de coronavirus y el mismo día 2 de enero durante todo el día se estarán vacunando también residencias y profesionales del coronavirus. Y seguimos hablando del consejero de Salud y Familias que ha informado que el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del informe de situación del Plan de Gestión 2020-2022 del Plan Andaluz de Cuidados Paliativos aprobado por la Consejería de Salud y Familias para abordar los problemas prioritarios que inciden de forma directa en la mejora de la equidad tanto en la accesibilidad como en la calidad de los servicios prestados. El objetivo final es la elaboración durante 2021 de un nuevo Plan Andaluz Integral de Cuidados Paliativos para planificar el futuro a partir de las mejoras prioritarias introducidas por este plan de gestión. En el Consejo de Gobierno hemos llevado hoy el Plan Andaluz de Cuidados Paliativos, un plan andaluz que empezó a funcionar, empezamos a trabajarlo ya a partir del año 2019 y que durante este año ha sido, incluso aparte del problema tan importante de la pandemia, se ha asentado el Plan de Cuidados Paliativos. Era una de las propuestas, una línea de trabajo importantísima de este Gobierno es llevar cuidados paliativos desde las zonas urbanas, zonas rurales, desde Almería hasta Huelva, es decir, todos los pacientes que fueran necesarios, tener acceso a los cuidados paliativos y sobre todo potenciando mucho lo que es la atención domiciliaria a través de las unidades de cuidados paliativos, no solamente a nivel hospitalario, sino también muy vinculada a la atención primaria, buscando lo que es la hospitalización domiciliaria o el seguimiento de estos pacientes a nivel de domicilio. Hemos creado en la primera comunidad autónoma que ha creado la categoría profesional de médico y enfermera de cuidado avanzado en cuidados paliativos y enfermera en práctica avanzada en cuidados paliativos, lo cual nos orienta hacia la línea de trabajo de paliativos por parte de esta consejería. Y la Asociación Ventana Abierta se concentró ayer en la puerta del Ayuntamiento, como es habitual, el último martes de cada mes, para de nuevo hacer un acto de condena y repulsa por la violencia machista. La concentración, otro martes más, estamos aquí para condenar los asesinatos de mujeres durante este mes por el machismo. En esta ocasión, el compañero Fran Moreno Jiménez va a leer el manifiesto realizado por él. Lamentablemente, estamos aquí como cada último martes de mes para recordar a las mujeres asesinadas a manos de la violencia machista. Hay una frase pintada por las parades de muchas poblaciones que dice «De camino a casa quiero ser libre, no valiente». Esta pintada refleja muy bien el acoso y desigualdad que sufren las mujeres. Con pintada no se soluciona este sistema patriarcal, pero se visibilizan problemas y se impulsan movimientos para intentar cambiarlos, por lo que desde las instituciones, en este caso desde el Ayuntamiento de Pozo Blanco, se debería permitir poner carteles, lazos que visibilicen la violencia machista en lugar de alegar que va en contra de la ley, ya que en otras causas sí realizan estos gestos, por lo que queda reflejado la falta de voluntad política y la negación de una realidad, que es que el machismo mata y que todas las mujeres, en mayor o menor grado, sufren o sufrirán violencia a lo largo de sus vidas por el único hecho de ser mujeres. Reconocer esta realidad no implica negar cualquier otra violencia, sino dejar de preservar una violencia que se lleva sometiendo desde hace muchísimos años contra las mujeres. La realidad y los datos objetivos incomodan al patriarcado, que prefiere que no se hable de ello y que no tenga repercusión en los medios de comunicación y en la sociedad y se siga resolviendo dicha violencia en el ámbito doméstico, donde el silencio y la culpa hacia las mujeres imperan. Es de vital importancia que el lenguaje que empleamos, ya que en las palabras que elegimos, en las que desechamos y en nuestro silencio, estamos construyendo el presente y el futuro. Las instituciones y cargos públicos deberían de utilizar el dinero del pacto de Estado no únicamente repartiendo bolígrafos, como si se tratara de una empresa repartiendo publicidad entre sus clientes, sino cuidando a colectivos cuya labor desinteresada es primordial, haciendo talleres, escuelas, visibilizando, luchando con sororidad, poniendo a nuestro alcance herramientas para identificar la violencia machista y educar desde edades tempranas en la igualdad, el respeto, el amor, la afectividad sana, la diversidad, la empatía y reeducar en dichos valores al resto de la sociedad. Mientras tanto, aquí seguiremos recordando a aquellas que ya no tienen voz. No olvidamos y seguimos luchando para que en el futuro no tengamos que leer ningún nombre más. Mujeres víctimas de violencia machista, del 30 del 11 al 29 del 12 de 2020. El 2 del 12 de 2020, Soledad Rey Valverde, 59 años, Gondomar Pontevedra, Asesinada por su marido, Valentín Alonso Becerra, de 64 años, en el domicilio familiar, donde tras cometer el crimen, el victimario trató de quitarse la vida sin éxito. 28 del 12 de 2020, María Dolores, 50 años, Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real, la mujer ha fallecido a causa de ser apuñalada con un arma blanca en el cuello por su pareja. Guardamos un minuto de silencio. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí otra vez esta noche, a pesar del frío que hace. Esperamos que no tuviéramos que juntarnos más, pero por desgracia, me parece que el virus COVID-19 ha aparecido la vacuna, pero la vacuna contra la violencia machista todavía no sabemos cuándo va a llegar. Les recordamos, les recordamos que está en marcha una muestra de balcones navideños. Les recordamos el listado de balcones que pueden ver. José Luis Peña Travesí, en la calle Feria 59. Daniel Castilleja Callejas, Madrid 33. Laura María Sánchez Fernández, Feria 57, primero. María Nicolás Nicolás, Rosalía de Castro, 10, segundo segundo, Balcón Rosa Chacel. Francisco Navarro Dueñas, Luis Buñuel, 3, segundo E. Rosa María Madueño Villegas, Muñoz de Sepúlveda 77, segundo B. Antonio García Calero, Antonio Martínez de Aro 25, D, A. Catalina Muñoz Peralbo, Baena 36. Miguel Ángel Márquez Torrico, Doctor Marañón, 7, primero. María Dolores Mascaraque Muñoz, Encina, 48, primero. María Jesús Luque Fernández, Herradores 62. Isabel María Rodríguez Rodríguez, Sevilla 25, segundo B. Rafael Torres Luna, Avenida Villanueva de Córdoba, 115, primero. Sofía Escribano Cerezo, Congreso 23, primero. Cristina Torrico Gómez, Avenida del Silo, 14, primero. Trinidad López Ruiz, Gustavo Adolfo Béquer, 1, 1, B. Remedios Bajorrejas, Feria 32, Cristina Galán Madueño, Rosalía de Castro, 10, bajo 4, Maricarmen Yergo del Cerro, Madrid, 30, primero. Por cierto, el Ayuntamiento ha elaborado este vídeo con los participantes. ¡Gracias! 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 Aparte, les recordamos las bases de otro concurso en el que aún pueden participar, el concurso de fotografía, Instantes de Nuestras Vidas. Podrán participar cualquier familia a través de una persona participante de la misma que rellene la adquisición con sus datos personales. El formato de la fotografía se presentará en digital, en color o blanco y negro. Archivo JPG con un tamaño A5, o sea, 14 centímetros y medio por 21, con una resolución mínima de 300 píxeles por pulgada. Se participará con un máximo de 3 fotografías por familia. El plazo de entrega será hasta el 8 de enero de 2021. Las fotografías se remitirán a los correos electrónicos, junto con la inscripción, a concejaliafamilias arroba pozoblanco.es o concejaliainterior arroba pozoblanco.es. Las fotografías recibidas en los correos se subirán a las redes sociales del Excelentísimo Ayuntamiento. Tanto las bases como el anexo de inscripción se podrán descargar de la web del Ayuntamiento www.pozoblanco.es, encontrándose ambas en el registro de entrada del Excelentísimo Ayuntamiento, en horario de 9 a 14 horas hasta el día 8 de enero de 2021. Este concurso estará dotado con cuatro premios. Primero, cheque regalo por valor de 150 euros. Segundo, cheque regalo por valor de 100 euros. Segundo, tercero, cheque regalo por valor de 75 euros. Y cuarto, cheque regalo por valor de 50 euros. Los premios serán canjeados en empresas o establecimientos comerciales con domicilio fiscal en Pozolanco. El jurado será elegido por ambas concejalías, implicando la participación en el concurso. La aceptación de las bases. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. Comienza la vacunación en Pozoblanco. Amelia Nieves Rubio, la primera persona vacunada. Jesús Aguirre informa de la evolución de la campaña de vacunas. Recordamos el listado de balcones damideños. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozoblanco y Comarca. Cuídense, sean responsables y que sean felices. ¡Gracias!